¡Pulso, señores! ¿Quién se enfrenta en pulso? Tenemos a Carla, la máquina estrella. Se enfrenta a Yuleisi Coca. ¿Ok? Bueno, vamos entonces. La chala contra Urbeza. ¡Ay, perdona, del cerro! Me acabo de corregir, la del cerro. En este momento, acá, de renunciar a Urbeza. Y se va al cerro, mire, el poder del cerro. ¡No, de que veas! Ok, chicas en posiciones, por favor. Carla y Yuleisi en posiciones, a la cuenta de uno. ¡Dos! ¡Tres! ¡Combate! ¡Vamos! Ok, no me diga, no me diga. La cardita, ¡sá! Ya, ya está, ya está, ya está. Ok. Perfecto. Dice que el problema es el teacher. Muy bien. Ok. Yuleisi Coca. En este primer encuentro de pulso, chicos. Mientras tanto, tenemos nada más y nada menos que las excelentes recomendaciones que nos trae la reina... Pásenlo más, profe. La reina de Frank Sainton, América Saporita. Amigos, yo les quiero recomendar algo muy importante. Lo mejor es hablar de frente. Y para poder hacerlo, lo principal es tener un aliento fresco y una buena salud oral. Por eso, te recomiendo pasta dental Blendax con aloe vera. Blendax es frescura y protección para tus dientes con tecnología alemana hecha en Ecuador. Blendax es increíble. Aquí está ultra frescura para que hables de frente. Y ya están todos los hogares ecuatorianos. Blendax. Mata. Gracias, mi querida compañera. A ver, venga por acá porque yo quiero ver... Voy para allá. ...el reto de Deidán con Pedro Figueroa. Yo vi unas imágenes por ahí, Mata. Muy competitivo, ¿verdad? Estos chicos no quieren dejarse ganar por nada del mundo. Él como Efi y el otro como Naranja. Claro, obviamente. Ellos se enfrentaron. George, el demoledor Deidán, se encontró con Pedro Elince Figueroa en un reto de bicicleta, un reto de resistencia, un reto muy fuerte, muy duro. Durísimo la bicicleta, mucha resistencia. Vamos a ver si tuvieron piernas para poderlo hacer. ¿Quién habrá ganado? Lo vamos a averiguar con ustedes. Pongan atención a su pantalla.